que tal amigos aquí estamos de vuelta una vez más en la campechana y está con nosotros pura estrella tenemos por aquí a nuestro gran querido amigo arturo que pasó cómo están esperemos que le estén pasando bien en este domingo lluvioso aquí estaba el chipichipe y pues ahorita vamos a presentar a la luminaria fichada desde la lejana tierra de su cama yo creo que ya saben de quién estamos hablando de dónde te lo trajiste arturo ya no más viste ojos claros y dijiste órale es el ya ir de ojos azules el terror de las odontólogas hagan ustedes espacio para nuestro querido amigo piñol así que comiendo ahorita viene pues también hay de fondo se escucha el bonito machete de ramón como siempre atendiéndonos acá en sus deliciosos tacos en tlatelolco entonces cuando gusten pasarle díganle que vienen de parte de la campechana y no se los va a dejar más baratos pero pues al menos una sonrisa les dará pues bien artur el día de hoy de qué vamos a hablar pues antes que nada de de la selección hoy enfrente en la semifinal a jamaica tú qué posibilidades le ves realmente pues un equipo bien formado no está claro que no es ahora sí acá está la princesa que contratamos por hoy preséntate arturo por favor deja de hablar como robot está bien amigos pues aquí está nuestro querido amigo piña este hicimos el ahorro de todo el semestre para poderlo contratar para este programa entonces va a andar comentando con nosotros para empezar de la selección en la copa oro que hoy están a semifinal y que arturo nos está comentando sí que que no es no es la gran selección si bien es cierto no tienen una idea de juego tampoco saben a a lo que están o lo que tratan de proyectar sin embargo dar los resultados y se espera que de la la sorpresa contra eeuu porque al final del día pues eso es lo que lo que importa lo que importa ahorita es el resultado que se gane la copa de oro sino pues ahí se habla de que ya viene el tuca ferretti para la selección como plan b y como plan c se habla de matías almeida nada más que matías almeida está blindado por un año más contra con el rebaño sagrado para que siga dirigiendo no pero bergaradico bergaradico lo dejo ir nada más a la la selección así fíjate eso no lo sabía piña pero yo creo que el día de hoy tiene posibilidades de ganar muy amplias ya jugaron contra jamaica ya le ganaron no empataron a ceros no le pudieron meter gol a jamaica le ganaron 2-0 a curacao y también le ganaron al salvador pero contra jamaica empataron a cero en un partido aburridísimo y pues bueno a saber ahora cómo les van a hacer mis finales bueno pero es que también jamaica tiene una un potencial mucha fuerza a los jugadores jamaiquinos siempre que realmente es donde basan su juego no en la fuerza en la velocidad más que en la estrategia o en la idea de juego que puedes tener y si te enfrentas a un equipo mexicano que no tiene estrategia ni sabe ni a qué está jugando a ver sácalo piña porque odias tanto sorio a ver no hay ni pies ni cabeza en la selección no hay pies no tiene nada o sea no hay defensa no hay media a duras penas encuentras delantera medio sacan los partidos bueno y a qué le a qué le acomplejas tú el éxito de osorio en sacar los resultados cuando una selección similar la tenía hugo sánchez y hugo sánchez no daba los resultados que da osorio a qué le atribuyes tú a qué le atribuyes el éxito del chicharito chicharito es claro que sabe dónde se tiene que parar meterla con la del juicio pues mira yo creo que que ahí es difícil poderlo criticar no porque de igual forma pues yo te puedo decir que hay otros jugadores como por ejemplo el gran landín que estuvo aquí miguel ángel landín pues tampoco era un súper delantero no sin embargo cuando salió de pachuca pues todo mundo lo ponía como una estrella y hasta lo ponían jugando en europa porque era era el bombazo no sin embargo en el caso de chicharito pues igual hay que recordar que no era delantero totalmente era extremo por derecha entonces pues también hay que ver de dónde vienen no o sea es claro que no es el gran delantero pero que se sabe mover en el área pues es la diferencia no muy bien pues como no dijeron mucho del partido de hoy nada más que no no tiene idea méxico de lo que está jugando con osorio todos los detractores de televisa spm fox ya lo quieren afuera incluidos aquí los de la campechana piña y arturo entonces pues veremos a ver cuánto dura más en la selección es que llegue el no creo tú que ha estado muy renuente no creo que llegue entonces te van a hacer la vida va a ser el siguiente técnico que va a ser almeida almeida y las pobres chivas de ramón que ya fueron pronóstico para hoy en la noche arturo yo creo que gana 1-0 quien méxico méxico tú piño 2-1 2-1 méxico yo le voy un 3-1 gana méxico y en la final se va a enfrentar entre semana a eeuu que ayer con poquito le pudo ganar a costa rica y pues seguramente yo creo que la copa se la lleva méxico tú yo también creo que que va a dar va a dar la sorpresa y van a andar ahí diciendo pero bueno de dónde salió osorio va a guardar la chamba seis meses más va a perder va a perder la selección la copa y se va a osorio es más hasta me atrevo a decir que llegue al mundial me atrevo a decir que osorio llegue al mundial porque muchos muchos técnicos también han dicho que es difícil tomar un equipo a un año de él pues el torneo más importante que es la copa del mundo entonces méxico ya está calificado preguntaban a la golpe oye tú tomarías ese equipo no aunque uno lo ven idóneo no a la golpe a la golpe quién jose luis piña y quién más jose luis piña y este yo no lo veo idóneo a la golpe a mí no me gustaría en la selección de nuevo sería súper ofensiva la selección pues sí pero no trae defensa o sea es el problema para ser súper ofensivo tienes que tener una base sólida en contención en defensa aquí entiendes ahorita bueno ahí está el gallito vacías que no quiso llevar osorio no tienes no tienes otro otro contención pues ahí está dueñas también mira por ejemplo a mí me gusta mucho dueñas porque tiene varias posiciones en las que puede jugar y es una persona fuerte igual que jesús molina no entonces son son fuertes ahí estaba jesús zavala de un momento a otro se cayó a mí me gustaba jesús zavala pero bueno así pasa con todos los que llegan a los equipos regios no como que los tienen muy consentidos y ya cuando les toca llegar a la grande pues se vencen se pierden un poquito no si a veces así pasa igual cuando llegan al ame se caen las las estrellas y hablando de esos dolores hablando de esos dolores que ha pasado con el ame a ver cuéntanos piña qué pasó ayer no hay dinero invertir en el américa no hay dinero no no hay dinero ya no quieren invertir en el américa los jugadores que tienen son de medio cachete su estrella su estrella es peralta bueno te la paso crees que sea peralta ya va de salida no si ya va de salida peralta pues es lo único que tiene peralta arroyo y más no pero arroyo ya no está gol arroyo ya no está quintero quintero gols gols tampoco ya no está ya se fue al boca mira la madre ve ya no le queda nadie no tiene nada tiene a los chavitos no y tú cruzas y el marchesin que no no se termina de adaptar que el marchesin pues nada más llegó a cobrar como siempre tenían un buen tortero ahí que dio un buen portero y contrataron al marchesin también estaba el suplente y el tortero dónde está jugando de verdad el tortas el tortas no sé a dónde se fue al santos no creo a no a chiapas no se fue no de chiapas se fue a segunda lo descendió y luego de que lo descendió a lobos guap no sé a dónde se fue el tortero bueno el tortas por allá de andar un saludo al torta si nos escucha y tuvo artur qué pasó en la copa oro de hecho qué pasó con tu cruz azul pues una vez más ilusionando al principio de la campaña delantera de poder delantera de poder méndez y cauterucho felipe mora martín rodríguez que se fracturó martín rodríguez fíjate que a mí me llama la atención el el lateral izquierdo rosario cota te gusta que se le ven algunos que otros rasgos es rápido se le ven rasgos a ver qué ver si le dan continuidad la media lo veo muy muy discutido no no hay quien juegue en la media lo hablábamos hoy en la mañana yo no veo cómodo ni a silva ni a peñalba no en el fondo pues no hay problemas no hay el tercer portero es un buen muy buen portero a mi parecer el que paró contra porto no pediría que ahí no apela es que la es muy bueno alison y corona no y pues ya tendría que se hablaba mucho de que en esta temporada se iba corona pero no sé cómo están los términos ahí en en cruz azul que lo decidieron mantener una campaña más muy seguramente no va a jugar porque pues si mantienen mucho el estigma de que el portero es el que debe jugar todos los partidos pues mantendrán a alison pero habrá que ver también cómo vienen las participaciones en copa de oro porque si bien es cierto corona viene diciendo las cosas vienen en copa de oro ha sido jugador del partido en contra curazao creo que fue jugador del partido pero bueno no pero cuando se enfrente a tigres tú crees que va a ser jugador del partido o cuando se enfrente a pachuca pues ahí tendremos que ver qué qué es lo que sucede qué tanto lo aporrea no porque pues ahora sí que como lo dices tigres no es cualquier cosa bueno pues acotando de fútbol los pumas ganaron hoy 1-0 golazo de nico castillo es lo único que hay que decir y bien artur pues hace rato me estabas dando una cátedra más o menos en pocas palabras de game of thrones yo estaba preguntando que apenas me empecé a entrar en ella ante tanta petición de de series y todo eso y pues yo no me había acercado te digo que la empecé a ver con la idea de que era algo como vikingos y tú hiciste el gran favor de introducirme a las seis temporadas sin mucho spoiler pero pues si me diste mucha información que 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 si no es game of thrones que otras series ahorita podrían acercarse o qué sería lo interesante bueno le le platicaba yo hace rato a pavel que hay una serie que se llama hannibal basado en el libro de thomas harris de hecho pues ahí está la película del silencio de los corderos o el silencio de los inocentes para aquí a méxico y de ahí salieron otras secuelas que es el dragón rojo y hannibal la pre secuela exactamente hannibal el origen también todos ellos están basados en en el libro de thomas harris como lo decía hay tres libros de thomas harris que se llaman así lo importante de esta serie es que te muestran a un hannibal mucho más joven y te introducen a una onda psicológica un juego psicológico en el que él juega con el fbi en la primera temporada él se adentra y él es consultor o él ayuda en la terapia aún a una persona un personaje del fbi que tiende a recrear las escenas del crimen con tan sólo ver pues algunas cosas en la segunda temporada hannibal a este personaje le pone ciertas trampas y logra que lo introduzcan en un hospital psiquiátrico pero en este caso entonces como una cárcel la cárcel de baltimore para enfermos mentales y por ejemplo esa serie es un intermedio entre hannibal el origen y el cordero de los inocentes te muestra te muestra por ejemplo si los orígenes porque ya digamos que en la primera te habla de un personaje como es que por ejemplo en la película te hablan cuando cuando se queda en cuando él está recluido exactamente y después te hablan cuando él se escapa y después dan otra precuela en dragón rojo cuando él está llega por primera vez a una cárcel y después te hablan de un hannibal mucho más joven todavía que él te hablan de la razón por la que él se vuelve pues un caníbal no en la segunda temporada lo que hacen es que hannibal es el que busca a los asesinos en serie y muchos de ellos tratan de participar con él pues haciendo sus ofrendas no comiéndose a la gente que son los trofeos de los que hablan ya en la tercera temporada te das cuenta de todo ese oscuro pasado que tiene hannibal y él tiene que huir porque muchas de las personas en las que él creía pues resulta que ya no ya no eran sus amigos y él queda resentido no en este juego mental hannibal se ve inmiscuido en varias cosas yo yo lo que les resaltaría de esta serie es que nunca te imaginas cómo es que a hannibal le da tanto para el tiempo le da para hacer tantas cosas cuando él está en su hospital aparentemente dando terapia o en su clínica y desgraciadamente muere alguien o siempre está en el lugar en donde están los crímenes o pasan cosas este donde mucha gente se ve implicada y a veces son hasta tótems o tributos a la gente es muy impactante lo que sacan ahí además de pues la vestimenta que hace relucir un poco la figura de hannibal y los platillos que presenta que es con lo que es deleita al grupo del fbi que no sabe que es humano que él se está sirviendo no eso es lo más interesante comparado con la película lo pondrías por arriba al mismo nivel o por debajo no yo creo que se mantiene se mantiene al nivel si es una historia un poquito diferente complementaria es un poquito diferente no va tan alejada pero si se complementa un poquito te da otra perspectiva de lo que piensa este psicólogo no que antes era médico muy bien vamos a y la película de psicosis no yo creo que ahí si no hay comparación ahí si está muy difícil poder comparar a alfred hit coach con lo que está pasando en la serie aunque digo en defensa de motel bates la serie yo sí te puedo decir digo y no porque me guste mucho que si fue una gran obra de investigación entonces quizá no se alcanza a los niveles de alfred hitchcock en la película pero si este la investigación que se hizo del libro pues si es muy buena la de psicosis pero bueno vamos a sacar el machete uno de 10 que calificación le vas a poner a Hannibal a mí me gusta mucho yo le pongo un 9 muy bien arturo pues bueno ahí está la recomendación de arturo para que si no tienen una serie que ver pues se acerquen a Hannibal y ahora sí pues vamos a lo que deja marmaja la final de la tour de france fue el día de hoy y pues como no podía ser de otra forma se la llevó christopher frum el día de ayer se hizo la última contrarreloj román bardet iba en segundo lugar y alcanzó a recuperar rigoberto urán unos 30 segundos que subían al segundo lugar rico román bardet cayó hasta el tercero y por un segundo miquel anda no se pudo llevar la tour de france entonces pues así se consigue algo inaudito han habido al menos cinco colombianos en las últimas tres vueltas en el podium en el 2016 fue esteban chávez en el giro nairo quintana en el tour en la vuelta estuvo quintana y chávez y para el 2017 quintana en el giro y ahora rigoberto urán en segundo lugar en la tour de france algo pues muy bueno para el ciclismo latinoamericano que en los últimos cinco años todos los años al menos han tenido a alguien en el podium de los grandes vueltas de ciclismo entonces muchas felicitaciones a rigoberto urán nadie creía en él como lo decía en la semana todos ya lo querían retirado y pues ahí está una vez más levantando la cara por latinoamérica pues bien aparentemente ya no tienen algo que decir estos caballeros este jose luis piña tú crees que nos vayas a hacer el honor de en otras transmisiones estar aquí con nosotros si me invitan por supuesto huichos ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras hablar de deporte ciclismo natación ballet o lo que se te acomode aquí tienes micrófono abierto yo solo te haría una pregunta ahorita que nos están escuchando a ver casi no nos interrumpiste y casi no hablaste es que quiero que aprendas a hablar menos como robot lo que ustedes no saben es que en música al desnudo del buen huicho ya consiguió el sustituto de arturo entonces aquí al calor de unos mezcales convencimos a piña de que viniera a hablar con nosotros y diera la cara y bueno como ya escuchamos no nos quiso decir en el micrófono pero pues sí este ya consiguió a bueno le impusieron a un locutor ahí en el programa entonces ahí lo estaban escuchando cómo se llama tu relevo artur gilberto se llama gilberto pero no fue tu relevo tú solito te abriste hay que aclararlo hay que dará para la polémica muy bien pues ya saben los martes a las seis y media en bizarro fm escuchen música al desnudo y pues a nosotros libro claro oscuro los miércoles a las cinco para reseñas de libros y la campechana pues cuando consiga juntar estos fichajes estrella muchas gracias cada 15 cada 8 gracias saludos al piña gracias gracias saludos y por aquí andamos cada ocho días a ver si nos podemos juntar algún buen piña y a ver si viene el vendepatrias o ya no va a venir otro que ya también ya también aquí lo votó así el aquilín no alcanzó el presupuesto para seguir con el aquilano pero bueno les trajimos a al piñol como cree baja la voz pues nos vemos muchachos gracias